La tarde de este miércoles se vio marcada por un clima de optimismo y apoyo contundente hacia María Hernández, candidata de Morena a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien continuó sumando adeptos en su recorrido por la emblemática colonia Leona Vicario. Este fue el décimo día de campaña intensa en la que María Hernández ha logrado conectar de manera significativa con el pueblo. En una jornada maratónica, María Hernández expresó a los vecinos y simpatizantes que la próxima administración municipal no comenzará en cero, ya que tenemos una radiografía completa del municipio gracias a que he visitado cada una de las 88 comunidades múltiples veces, afirmó la candidata. Este profundo conocimiento del terreno le ha permitido identificar de primera mano las necesidades y prioridades de sus habitantes. La candidata destacó la importancia de adaptarse al crecimiento que se espera gracias a proyectos como el Tren Maya, la Puerta al Mar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Según María Hernández, estos proyectos demandan una expansión y mejora significativa de los servicios públicos en la cabecera municipal, dado al aumento de actividades económicas, turísticas y productivas. Con la visita a la colonia Leona Vicario, María Hernández cerró el día, habiendo recorrido un total de 22 comunidades y cuatro colonias, consolidando su visión para el futuro de Felipe Carrillo Puerto y demostrando ser una favorita clara a la presidencia municipal en las próximas elecciones. Para Notivision, Leonardo Hernández.